¿Qué miráis vosotros? No sois más que una pandilla de cretinos. ¿Y sabéis por qué? Porque no tenéis huevos para ser lo que quisierais ser. Necesitáis personas como yo para poder señalarlas con el dedo y decir... ¡Ese es el malo! Si yo formar, puede que ni llegue viejo y mi condena sea igual. Nadie marca mi camino, solo aprendí a avanzar. Esta vez hará para fuertes tirantes, jóvenes, hijas de la ciudad. Tú que tanto me criticas, solo es envidia al pensar. Que la sensación de temida, con tu dinero no podrás comprar. Tú que tanto me criticas, solo es envidia al pensar. Que no tuviste cojones, hacer lo que querías de verdad. La mala lengua me critica, la mala fama me precede. Eso a mí no me importa, voy a un chico en mis frases. Señalado por la espalda, respetado por el barrio. Como forma de vida, elegimos ser amados. Tú que tanto me criticas, solo es envidia al pensar. Que la sensación de mi vida, con tu dinero no podrás comprar. Tú que tanto me criticas, solo es envidia al pensar. Que no tuviste cojones, hacer lo que querías de verdad. La gente que no me comprende, no se molesten con enferme. Es más fácil juzgarme, sin que pueda defenderme. Para mí soy yo de escolía, gente sin identidad. Que se apunta a tu desgracia, criticando a los demás. Y eso, ¿en qué os convierte a vosotros, los buenos?